Importante reconocimiento a la labor que hace el ingeniero Félix Salgado a favor de los animalitos. Es importante el cuidado a la naturaleza y en este caso a los perritos que son olvidados muchas veces por la gente, olvidados por la población, olvidados por la sociedad. Entonces es un trabajo que no muchos lo quieren hacer, sin embargo el senador Félix Salgado ha tenido la iniciativa en conjunto con las asociaciones civiles diferentes que promueven este cuidado precisamente a los perritos y hoy por hoy esta asociación es una de las más reconocidas en el estado de Guerrero. Incluso ya vino la doctora Claudia Shemba Pardo a visitar Perritos Felices y ustedes si han ido podrán ver que no es un refugio cualquiera, es un refugio de muy buena calidad, es un refugio que tiene todas las comodidades que pueda pedir un perrito, entonces yo creo que es importante la labor que se está haciendo. ¿La ley contra los que maltratan a los animales debe ser más fuerte? Debemos pedirle a nuestros diputados que legislen en favor de los animalitos para que sean mayormente protegidos, pero debemos pedirle mucho más a la sociedad que tengamos conciencia y que no maltratemos a los animalitos. De hecho la ley de bienestar animal ya entró en vigor. Ya entra en vigor, por eso hago yo un llamado más bien a la sociedad a que de verdad respetemos estos animalitos, no solamente los perritos, cualquier tipo de vida silvestre también que muchas veces no respetamos. Tenemos nosotros el caso de Acapulco que en la laguna de pie de la cuesta había un gran ecosistema de perritos de agua que le llaman las... y ahorita se está perdiendo por la reforestación, la deforestación que está llevándose a cabo con los manglares, entonces yo creo que también como sociedad debemos de poner un mayor esfuerzo para el cuidado de los animalitos. ¿Y cuál sería el llamado para la sociedad, por ejemplo, que tienen perritos y algunas personas, no todos, que abandonan a los animalitos en la calle? Que no nada más los dejemos llevar por la ternura que causan los animalitos cuando son cachorros, que también van a crecer y que también son parte ya de la familia una vez que tú los llevas, entonces no podemos abandonarlos nada más así, ¿no? Bien, gracias. Un nombre por favor es de ustedes, Juan Carlos Manrique García. Muchas gracias.